¡Suscríbete al canal! Es importante, esperamos que sea una partida decente, bueno, he estado buscando, y bueno, he de deciros que, no sé si os lo habéis dado cuenta, pero, bueno, he de deciros lo siguiente, o sea, algo ha pasado con PlayStation Network que no funciona, no sé qué pasa, pero va que llevamos unos días que ahora me conecto, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, unos días voy, ahora otros días no voy, vuelvo otra vez a empezar, no sé, a mí lo que me preocupa son la gente que tiene PlayStation Plus, o sea, o sea, habéis pagado un 50€ por ese online y encima está fallando, o sea, ¿nos vamos a cambiar todos los que somos de PlayStation Xbox One? Al final vamos a tener que hacer eso, pero porque, no vamos, porque no, o sea, no estoy haciendo una crítica mala, sino porque, no sé, si lo están arreglando o qué está pasando, chicos, de verdad. Bueno, voy a jugar con la P90, FMG9 Duales, Predistiquitación, Línea Dura y Cazador Pro, y como rachas aquí estáis viendo, UAV, Paquete de Ayuda y Predator. Estoy listo, venga, let's do it. Recordar, recuperar chapas de identificación, eh, nada de campear, vamos, vamos, ¡me hop! Venga, primera sangre, el conforto, vamos a encabezar, a ver si pillo uno, venga, van dos, UAV, baja confirmada, UAV en línea, perfecto, están todos, creo que están todos arriba, a ver, bueno, este por aquí abajo puede estar, pero no, venga, la voy para arriba. No, 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 baja, 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 pero coger las chapas, jodíos, no las dejéis ahí medio muertas, hombre, el objetivo de jugar a baja confirmada es, yo mato un enemigo y me llevo la chapa, obviamente, ¿no? Claro, pues no, tengo que estar yo aquí, bueno, un momento, la conexión, uuuh, uy, tres rayas, uuuh, 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 vamos a pasar canutas, la verdad, cógeme eso, uuuh, vale, están por aquí, van a salir por aquí, estoy seguro, venga, aguapiestas, toma ya, chaval, vale, baja confirmada, venga, el objetivo aquí es ganar, chicos, el objetivo es ganar, y bueno, y con la P90, uuuh, que mitigarme, vamos, vamos, venga, ex está muerto, baja, denegada, uuuh, vale, gracias, no, cogeme eso, vamos, uuuh, va, uuuh, venga, paquete de ayuda, perfecto, eso es bueno, no, 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 por favor, uuuh, uuuh, buena, 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 estoy en la mejor zona, voy a hacer denegación de mi baja, cuidado, paquete de ayuda en camino, a ver, que me toca, uuuh, 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 se va a morir, uuuh, casi le doy cosquillas, vamos, venga, tío, vale, ahora sí que no puedo ver nada, porque como está el edificio este, a ver, a ver, a ver, a ver, ese, 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 a ver, venga, venid, soldados, juego, juego, toma ya, juego, no puede ser, tío, juego, toma ya, juego, están todos dentro, eh, o sea, de ahí no se mueven, de ahí no se mueven, chaval, impresionante, bueno, también si queréis evento en directo de este juego, dejármelo en los comentarios, chicos, y lo podemos intentar meter en directo, y bueno, no tan raro, uuuh, 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 se me olvidaba de que tenía un uuuh ahí, muerto, venga, chaval, o sea, la asistencia cuenta como baja, bien, 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 eso es bueno, eso es bueno, eso es muy bueno, vamos, venga, vamos un ladito a salir, joder, estoy fino, hoy estoy fino, vámonos, joder, venga, ahí está, uuuh, 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 cuidao, ganada, buena, 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 están aquí tiempos, eh, cuidado, estos son camperos profesionales de todas las escuelas, de todas, de todas, de todas, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por aquí, que te pillo, que te pillo, Vámonos. Bueno, bueno, bueno. Mincho, mincho. El simple editor no. Venga, chaval. Venga, voy para allá. El simple editor en camino. Cu, cu. Toma, vaya. Madre mía, me estoy hinchando. A ver, a ver, cuidado. Espera, que ese Reaper no nos mate, por favor. Que el Reaper no nos mate. Ven. Ya, en camino. Por cierto, ¿de quién es el Reaper? Espero que sea aliado, porque con ese enemigo no estamos jodidos. Ese enemigo, ese enemigo, ese enemigo. A ver, pa' qué te hayan editado. Vale, torreta, torreta. Mío, mío, mío. Vale, perfecto. ¿Dónde la puedo poner? Aquí. Tú. Joder, choco. Bien. ¡Guau, lío! Bueno, bueno, estoy hinchando, eh. A ver, vamos a hacer. Vamos a hacer esto, mira. Pongo torreta por aquí. Ya. Ya. Joder. Pero bueno, me estoy haciendo la partida, chico. Es que están todos ahí, eh. Todos ahí. Ya hay unos mobiles, eh. Todos ya hay unos mobiles, por favor. Nada, no, tío. 20.000 balas y nos mueven. Vale, la resistencia cuenta cómo baja. Unos... ¿Sabes? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. A ver, a ver. ¿Dónde coño estáis? Vamos con las FMG 9, iguales. No, pero... ¿Dónde estaba este hombre? Vale, muy bien. A ver. Dios. Baja de negada. 100 puntos. Bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué apunto? ¿Pero por qué apunto hacia arriba? Bueno, ya me están... Venga, venga. Vamos, equipo. Vamos. Movimiento, movimiento. Una resistencia. Guau, tío. Estoy jugando normal y corriente, eh. A ver, por aquí. Vaya, hombre. Se la han cargado la torreta. Hijo de este puto. Uno menos. No, joder. Estoy mal, eh. Estoy muy mal. Pero bueno, ¿por qué te tumbas, tío? ¿Pero por qué me haces eso? Hay gente que solo juega en plan... Oh, venga, voy a cambiar. Bueno, tío. Bueno. A ver, cuando le doy a un maxito, mira. No pasa nada. Es que si mi equipo juega bien, ganamos. Nos vamos perdiendo. No sé por qué. Tío, pero ¿por qué te pones ahí? ¿Por qué te pones en donde las cajas? Por favor. Ay, me encanta, no, bro. ¿Dónde vas a ver? No, bro. No, no, no. Aquí estás. Ostras, la MP7 personalizada con silenciador. Madre mía. Eso sí que era un arma. Oye, pues para no jugar mucho al Modern Warp 3, oye, se trata mucho... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esa... ¿Cómo no he perdido aquí los de la track? Y nada. Es que no me hagas la. A ver... Pero bueno. Venga, va al fin la hizo. Venga, baja denegada. Pero tío, ¿a qué te crees? ¿Rambo? Pues no. No le hagan Rambo. Nunca lo ha sido. Joder. A ver, para qué te ayuda. Vámonos. Bien, soy Teniente General. Me has tenido de nivel. Aunque no se vea porque lo está tapando la webcam. Entonces es normal. También vosotros podéis decirme si queréis los vídeos no like 2.0 o like 2.0. O sea, yo todo tipo de consejo es bienvenido. Venga, una torreta. Vamos a hacer una cosa. Como siempre la gente está aquí. Los enemigos también. ¿Pip? Ah, no me pasa. Una torreta, tío. Pero tío. Muevete. Muevete, torreta. ¿Funcionas o qué? Vamos, torreta. Venga, dispara. Dispara, torreta. Venga, torreta, por favor. Joder, la torreta no sirve, eh. La torreta es una mierda. No lo pongáis como rancha, eh. No. ¡Homaya! ¡Bueno! Con un UAV a la espera. Nostro, un UAV este lindo. Es que me se hasta las voces y todo ya. Increíble. Y pensar que este juego está hackeado y... Bueno, por lo menos me he encontrado una buena partida, pero... La gente hackearla, eh. La gente se pone aquí, venga, modo de Dios, modo de no sé qué, modo de no sé cuantos. O sea, en serio, tío. Pero, por favor, coger las chapas. ¡Cogerlas! ¡Coger lo que sea, chicos! Arriba es que está... Ah, pelotón, vamos, vamos, coger las chapas. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Coger las chapas, chicos. Que ganamos, que ganamos. Venga. Coger las chapas. Espíritu. Chau. Cogerlo con las chapas, ganamos. Baja, confirmado. Bien, bien, bien. Vamos. Ánimo, pelotón. Vamos. No, 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 no. Joder, 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 joder. Venga, baja de negada. Vau, v. Vamos a perder. Bueno, quedan 47 segundos. Bueno, yo no sé ni cuántas rachas llevo. Cuántas rachas. Pero lo importante es... Cogerlas. Vamos. ¡Wow, la pepe! ¡Uy, la! ¡Wow, wow, 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 wow! Jugamos, me he salido de la gracia. Joder, baja de negada, tío. Dios. Y así, jugamos. Perdió. Bueno, 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 bueno. Una locura de puntos como voy. 30-24. Bueno, y fijaos, mis compañeros hasta llevan mucho lag, ¿eh? Madre mía, qué lag tienen. Bueno. Hemos perdido. 30-24. No está nada mal para jugar mi primer... Desde hace mucho tiempo que no juego a Call of Duty ni a baja confirmada, la verdad. O sea, es que madre mía, ha sido esta partida como un caos de todo. De verdad, o sea, ha sido de todo. Entonces, bueno, amigos. También, si queréis este juego para evento en directo, pues me lo dejáis abajo en los comentarios, como siempre. Y bueno, amigos. Pues espero que os haya gustado lo que es este vídeo. Así, pues intentando, pues, un poco, pues... ¡Hombre! La M60E4. Dios mío. Es increíble este arma. Bueno. Pues entonces, espero que os haya gustado lo que es este vídeo. Por supuesto. Entonces, a ver qué es lo que me queda ya. O sea, las ametralladoras las tengo todas. Los fusiles. Las escopetas. El escudo. Las ametralladoras. Me falta la MP7. Que la tengo que conseguir en nivel 74. Y fusil de asalto. Me falta la... ¿Cuál era? La FAB. Pero bueno, vamos a ponerlo todo bien. O sea, la PP90. Con retroceso. Mía de punto rojo. Ninguna. Y con el hexagonal. Perfecto. Bueno. Pues bueno, amigos. Espero que os haya gustado lo que es este vídeo. Por supuesto. Bueno. Podéis intentar un poquito minimizar la cámara. Ahí un poquito. Ahí está. Entonces, bueno, amigos. Pues espero que os haya gustado lo que es este vídeo. Por supuesto. Y lo que digo siempre. Comentar. Suscribiros. Darle a me gusta. Favoritos. Y nos vemos en el próximo gameplay, chicos. Así que... ¡Nos vemos! Adiós.